Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, auto volcado en Patria y Lago Constanza complica la circulación en esta vía desde Alberta hasta Enrique Díaz de León. Continúa muy congestionado López Mateos desde La Tijera hasta La Glorita Colón. En las mismas condiciones, el periférico de San Isidro hasta Juan Palomar y Arias. Tráfico moderado en federalismo de niños héroes a circunvalación, así como en Cruz del Sur de Patria hasta Avenida de Mercado. La temperatura es de 19 grados centígrados y te recordamos que cae lluvia intensa en el oriente de la ciudad, lo que complica bastante la circulación en la zona del Álamo. Pon atención a los vehículos que circulan a tu alrededor. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.